en el Lobby Bar del hotel. En la mañana, Yautono las exigió con un sabroso café para despertar los sentidos, mientras que Burger King preparó los suculentos y nutritivos desayunos. Luego de trabajar arduamente durante los ensayos con Estela Vélez de Danzarean Company en el centro de convenciones, las candidatas disfrutaron de apetitosos platos de El Metropoli. En la noche no faltó el tiempo para relajarse y liberar el estrés. Todas gozaron en el pajama party. Donde compartieron entre ellas, comieron popcorn y vieron películas. Pero al otro día, temprano en la mañana, nuevamente enfocaban sus atenciones en las coreografías y en la meta que cada una tenía por delante.